¡Aquí Producciones! ¡Aquí Producciones! ¡Aquí Producciones! ¡Aquí Producciones! ¡Nuestros amigos de Chaco presentes en la tarde! ¡Los amigos de Corrientes, arriba, arriba! ¡Los amigos de Formosa, los amigos de Misiones! ¡Los amateadores de la tarde! ¡Fueba! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Los amateadores de la tarde! ¡Los amateadores de la tarde! ¡Los amateadores de la tarde! Y como dice, yo no voy a detenerte aunque muero por tu amor Y dice, esta vez debo ser fuerte para aguantar el dolor Y como dice, igualito condenado, que lo van a ejecutar Silencioso y resignado, solo tengo que esperar Los verdugos de tus manos, te darán solo un adiós Y en el eco de sus pasos, llevarás mi corazón Por fuerza, con alegría, con fuerza, con alegría, mis amigos Los nuevos hermanitos por la tarde, mis amigos Canta el bajista, canta la voz dulce, como dice Porque te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también el amor que te di, yo te la sé Porque al decir verdad yo ya no quiero estar un día más Y como dice, igualito condenado, que lo van a hacer Y como dice, igualito condenado, que lo van a hacer Continuamos, 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 continuamos No me preguntarán, no me preguntarán, no sé si fue por tu sonrisa compradora O tal vez fue por la dulzura de tus besos Te abrí la puerta de mi amor, y te entregué en mi corazón Será por eso, que por vos estoy muriendo Me estoy muriendo, por tu amor, entra a mi vida Y no me dejes, por favor, sin tus caricias Me estoy muriendo, por tu amor, te quiero mucho Y siento que mi corazón es solo tuyo Y se baila la tarde con fuerza, con alegría Que se escuche, que se escuche Corre tu mesa, patrón, zapatrón, zapatrón, zapatrón Le falta la dama, llevales, llevales, llevales Vamos, pato, vamos, pato Vamos, pato, vamos Dos zapatillas al verano Saquen la vuelta, Dios Se ve el zapato, dice Que se escuche, que retume ese zapato Dale, Alexi, dale, Alexi La Roby quiere bailar, llevales, llevales, llevales Es mentira, que el que pusió, que no toca, no baila Esa, y esa vueltita, esa vueltita Que se escuche Taco, 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 taco Y arriba, y arriba Los zapatrón, jujuy Júdese Júdese ¡Sapateale, sapateale, sapateale, sapateale! Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche Que se escuche el chamateo Taco, 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 taco ¡Arriba! Y dice En el papel que me dice Dibujase un corazón ¡Mi vida! Con la marca de tus labios Allá empezó mi ilusión ¡Oíse! Atravesaba una flecha Como queriendo matar La ilusión que desde entonces No puedo disimular ¡Oíse! La ilusión también se vive Y se vive muy feliz Porque vivo ilusionado Desde que te conocí Me ilusiono con tu cuerpo Me ilusiono con tu voz Me ilusiono con tu voz Me ilusiono con tu sonrisa Me ilusiono con tu voz Estoy muriendo con tu voz ¡Continuamos! ¡Juego! ¡Que se escuche los sapateadores! ¡Apateadores! ¡Apateadores! Saltando la cuneta ¡Apateadores! Suela, 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 suela ¡Apateadores! Que se escuche, que se escuche, que se escuche Esos tacos, esa suela Que rompe, que recube, zapatio Dale misiones, dale misiones A la gente de Formosa, un saludito Los amigos del Chaco Que suene, que suene, la suela, la suela, la suela, la suela, la suela Esa, esa Dale Bellavista, dale Bellavista Hermosa tarde, hermosa tarde compañero Por fuerza, Coralía, goce, enigrando Chavo Becero Bacana sonidita ¡Fuego! ¡TACO, TACO, TACO! ¡Aplauso bien fuerte para la parejita, por supuesto! Muy buenas tardes, familia Chabó Mesera, queridos amigos. Es un gustazo enorme, por supuesto, de compartir otra gran fiesta, por supuesto, aquí en este hermoso lugar, junto a todos ustedes, en esta vez, festejando el Día del Padre, por supuesto, festejando los 50 años de nuestro papá, por supuesto, también, y esta gran chamigada para reunirlo a todos ustedes, para compartir en esta hermosa fiesta. Los aplausos bien fuertes para todos los padres que están compartiendo el día de hoy en esta bailanta, como cada domingo compartiendo diferentes bailantas, también, por supuesto, no cortar esto y seguir con la tradición, llevando adelante nuestra música, Chabó Mesera. Claro que sí. Gracias totales a todos ustedes por venir a compartir, amigos de diferentes lugares, diferentes zonas, localidades, que han venido a compartir esta hermosa fiesta. Nosotros agradecidos a todos ustedes que han venido a compartir en familia, el Día del Padre. La mayoría ha seguido a sus padres, a lo que les gusta, y eso es tan lindo que la tradición jamás va a morir, mis amigos. Así que un gustazo enorme y muy agradecido a todos ustedes. Vamos a continuar más música, más repertorio, para que sigan bailando, sigan compartiendo esta hermosa fiesta y que no decaiga el zapateo, por supuesto. Seguimos de esta forma. ¡Vamos! ¡Y seguimos! ¡Zamateo, Zamateo, 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 Zamateo! ¡Para que se enojan las parejitas! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente de Goya, preséntese! ¡Vamos a la abuela, bandita! ¡La policía! ¡Y se escucha! ¡El zapateo! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Uuuh! Ay, ay, ay Si no tengo tu amor Mi vida no tiene sentido Volve pronto por favor Me hace falta tu cariño Fueron tristes aquellos días Cuando de mí te alejabas Y yo sin poder besarte Se me partía la vida Cuando te creces a mí Espero que no se tarde Por todo el amor que siento Podría llegar a odiarte Pero es difícil mi amor Porque yo te quiero tanto Y aunque no quieras volver Yo me seguiré llorando Sigue, 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 sigue ¡Esa! ¡Zapatéale, zapatéale, zapatéale! ¡Gracias, don Vargas y familia por venir a compartir esta hermosa fiesta! ¡Está lejos de venir a compartir esta hermosa fiesta! ¡Gracias! ¡Me prepara el chivito nomás! ¡Que se escuche! ¡Sapatéale, zapatéale! ¡Vacate, zapaté, zapaté! ¡Vacate, zapaté! ¡Vacate, zapaté! Y seguimos, seguimos, seguimos Yo lo tomo, hijo, que no quiere invitarla Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Que nadie quede sentado esta hermosa tarde Alexi de Misiones Oye mi amor Vamos a continuar por supuesto Te enamoré de tu amiga No sé cómo me sucedió Te enamoré de tu amor Esa no fue mi intención Y empezamos como un juego Y poco a poco nos gustó Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos ¡Qué hermosa tarde mis amigos compartiendo! ¡Vamos Madrid! ¡Abiatera y Chaco en la tarde presente por supuesto! ¡A los Bardos ¡A los Bardos! 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 mis amigos hermosos tardes, compartiendo, compartiendo, alegría, energía, chava, vencera. ¡Bueno, cabrera rosa! ¡Continuamos! ¡Uy, sí! Sabes bien que soy tu padre, y en el pecho se me duele, pero tengo que partir. Hoy las cosas con tu madre, quizá me ni tú las sabes, y a tu lado soy feliz. ¡Y se dice! Ahora quiero que hagas caso, ven conmigo hacia mis brazos, ya no quiero verte llorar. Haz de cargo de las cosas, porque ahora tú eres el hombre, cuida bien a tu mamá. ¡Y como dices! Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca. ¡Para que se enoja los zapateadores, para que se enoja! ¡Dale, Victor! ¡Dale, Victor! Cargo al carro, que barando por la llanta, viniendo whisky de arriba, no le me gire garganta. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Dale, Victor! ¡Dale, Varga! ¡Dale, Varga! ¡Dale, Varga! ¡Dale, Varga! ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche! ¡Para los zapateadores! ¡Aplausos a los zapateadores y los bailarines, por supuesto! ¡Felicitaciones! ¿Cómo está bailando la gente de Entre Ríos que nos está visitando el día de hoy? De tan lejos que vino, por supuesto, está compartiendo junto a nosotros. Muchas gracias. Por supuesto, claro que sí. Muy lindo cómo están bailando, lo están disfrutando los amigos, pasándolo de la mejor manera en esta hermosa tarde de domingo, claro que sí. Gracias a los diferentes amigos de diferentes lugares que nos están acompañando, nos están visitando en diferentes zonas. Los amigos de las zonas rurales que están compartiendo junto a nosotros el día de hoy, también, por supuesto, para Don Ramón Vargas, que recién se acaba de ir, de Los Pagos de Colonia Carolina, nos vino a visitar. Así que muchas gracias, por supuesto. Vamos a continuar. Más repertorio, más música para que sigan bailando. Ahí para rato todavía creo que estaba comiendo tierra en la cancha. Para bailarlo bien al rabalero, pecho a pecho, corazón a corazón. Para decirle cosas lindas al oído, a la vaina. Lo que sí no hay que mentirle, porque se entera todo. Nos volvemos románticos y bailamos de esta mañana. ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos bailando! La sonrisa la bajita. ¡Y esa vueltita! ¡Vaya quiero bailar Alberto Casas! ¡Vaya quiero bailar! ¡Vaya quiero bailar! ¡Vaya quiero bailar! ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer lo que estoy queriendo? ¿O acaso mi amor para ti no vale nada? Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy de ti uno más O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy de ti uno más O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más? ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más? ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más? ¿Qué es lo que en realidad soy de ti uno más? Quinto compañero, bailando las parejitas Dale Belia, divino, dale, dale ¡Bueno, que nuque! ¡Bueno! Por un suco allá, una querida tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar ¡Oye! Cuantos placeres hechas y halagos en ti distante yo disfruté Más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer ¿Cómo dice? Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Lato, Bosca, Yaguarricón Tu bello centro y el centenario Los llevo dentro del corazón ¡Ven, siga! ¡Ven, siga! ¡Ven, siga! Para seguir zapateando la vueltita ¡Ven, siga! Para que se ve zapateando de costadito, de costadito ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Ven, siga! ¡Ven, siga! ¡Ven, siga! Ahora fuera, no baila nada, no baila nada. Vamos Luzmi, vamos Luzmi. Acá va el amigo Ramón González. Y señora. ¡Y esa bondita! ¡Y esa bondita! Aguichos sonando para los amigos apoteadores. ¡Felicitaciones a las parejitas por supuesto! ¡Felicitaciones a las parejitas! ¡Dale Juacito! ¡Dale Juacito! ¡Dale Mari! No nos saquen el premio esta vez. ¡Y eso! ¡Llama, dale! ¡Tago, tago, tago, tago que se escuche! ¡Ya, pateale Punta y Franza! ¡Pateale! ¡Dale Tío Nacho! ¡Bosca la dama! ¡Uy, sí! Si me mata, no me muero, debo, dejaré una carta dirigida a ti. ¡Uh, uh! Aunque sepas aunque tarde, mi alma, jamás se viste en tu hogar de mí. ¡Cómo dice! Si por algo me llevaran preso, te estaría atorando desde mi juicio. Y en mi ser, escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón. ¡Sí, cómo dice! Si la muerte me la dada en tus brazos, no habrá prisionero, no seguiré yo. ¡Oh, dice! Si la muerte me la dada en tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. ¡Oh, dice! Y seguimos, 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 seguimos. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Suena, que suena, que suena, que suena! ¡La suena, la suena, la suena, la suena, la suena! Para los amigos que están en el fondo, que salgan a bailar, para los amigos Barrega, que busquen su bama. Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateo, 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 zapateo Vamos Jimena, vamos Jimena Para los zapateadores de la tarde, con gracia en los pedidos Para que siga, para que siga Una dama para el sorbista Una dama, Juana, por favor, dice A ver si le cambian la cara ¡Buenos, zapateadores! Una dama para Néstor ¡Hermosa tarde, hermosa fiesta! ¡Buenos, abuela! ¡Buenos, abuela! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Zapateo, zapateo, zapateoa! ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Para los nuevos, los nuevos hermanitos Fernández! ¡Si hay aplausos! ¡Que se escuche! ¡Me parece! ¡A ver! ¡Está medio pobre, ¿no? ¡Si hay aplausos! ¡Les pedimos tres temitas más, sí! ¡Viene un bloquecito de cumbia y después Alan Maidana con nosotros! Así que, a ver, nuevamente, renovamos, renovamos los aplausos para los nuevos, los nuevos hermanitos Fernández ¡Milicitaciones las parejitas, por supuesto! ¡Muchas gracias! Vamos a ir con los últimos zapateaditos, por supuesto Estamos para el rato todavía, pero también tenemos varios colegas que van a estar compartiendo la tarde En el día de hoy tenemos una gran sorpresa Tengo parte de un conjunto Lo van a estar sabiendo más tarde En un rato nada más, así que Vamos a continuar, por supuesto Después se viene Alan Maidana Y mucho grupo más, por supuesto, para compartir la tarde ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos zapateando para gastar tacos y suelas! ¡Suena así de esta mañana! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Seguimos bailando, seguimos chavameciando! ¡En los últimos, en los últimos, un saludo! ¡Dale, Nacho, dale, Nacho, chivales! ¡Venga, dale, gato! ¡Exacto! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Eso, eso! ¡Para que nadie quede sellado esta hermosa tarde! ¡Parte final, mis amigos! ¡Los nuevos hermanitos Fernández compartiendo! ¡Para que nadie quede sellado! ¡Con fuerza, con la alegría! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Con el amor! ¡Dice! ¡ Yay! ¡Te vas a ir! ¡Y yo no quiero que mi pena te detenga! ¡Boyse! ¡Será mi fin! ¡Pero te juro que jamás te darás cuenta! ¡Y sí! ¡Te vas a ir! ¡No! ¡El desconsuelo va a sentarse aquí en mi mesa! Y en tu lugar habrá botellas conversando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir que tú te dejas Y si vas a irte, hazlo ya no te detengo Y dice, palabras de borracho, te voy a ayudar a tener una noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá vacío, ese que ocupo, olvidar que fuiste mía Y dice, palabras de borracho, te daré cuenta que a mí no ha pasado nada Voy a olvidarte, al fin de la casa parada Habrá destrozos, pero solo a mí Para Adriana con mucho cariño Y los quiero acompañar, muchas gracias Vamos, vamos las chicas del fondo, revoleando, revoleando Estante cumpleaños, estante cumpleaños Chaque, chaque Y el zapateo, y el zapateo Besa, 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 besa Salpita y guapita Un troncito Y esa bolpita que se escuche Bueno, 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 bueno Saque, saque De mil amores ya me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si no te pierdes Que no me estorbe, me estorbe Que no me tome, me voy a rogar Has sido mi filósofán, en mi seguir Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si de mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mi me encanta con placer, y más guapo es a una mujer Que su belleza y corazón, que no se descone Se aleja el sol para dejar brillar la luna Pero la luna para que crucega la luna Si vas a ser feliz, si vas a ser feliz, me dice como ninguna Desde ahora mismo ya me voy, de mil amores Continuamos cantando como dice Todas las mañanas salgo a la vereda Te digo cosas lindas, te brota una sonrisa Y se te alegra el alma Y yo con ansias locas, espero tu regreso Para verte una vez más Esperar el momento, para decirte que te quiero Esa es toda la verdad Me estoy enamorando De una linda colegiana Muy bonita en las mañanas Me alegra el corazón Dios quiera que mañana Te quedes de tu lado Y así poder tenerla y darle todo mi amor ¡Besad! Y seguimos, 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 seguimos Que se escuchen los doros a mañana Esa va, dio, esa va, dio, esa va, dio, esa va, dio Como récord Dale, demora, lo bailan, viejo Hoy se va a menos diez Dale, Víctor ¿Escuerdan? Enseñaron los chicos, esa Esa Ya va, dono, ya Cafecito Bueno, 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 bueno Que sí ¡Pues apájate! ¡Bueno, bueno, salve! ¡Para qué baile, doña Adriana! ¡Se viene esa mañana de julio! ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche! ¡Hermosa tarde compartiendo! ¡En la recta final, mis amigos! ¡Para el tío José que va a mirar el video! ¡En los últimos, mis amigos, en los últimos! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Amaré, Taco! ¡Taco! ¡Que se escuche! ¡Tapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Que se escuche esta bota, que se escuche, zapatea! ¡Vamos! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Que se escuche! ¡Fuerza, fuerza! ¡Esa! ¡Oh, qué marido! ¡Para qué baile don Ricardo, doña Lidia! ¡Muchas gracias nuevamente don Ricardo! ¡Muchas gracias! ¡Toda la familia por su puesto! ¡Gracias al corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones las marquinas! ¡Dejando todo en la vida! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Treinta y tres Oh, gafiados compañeros, hola, 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 hola Muy espectacular el sonido, espectacular Andrés Gómez Para el zapateadito A que producciones de la tarde Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza ¡Esa! ¡Que sigue, que sigue, que sigue! ¡Que sigue, que sigue, que sigue! Grande, cuacho Total, mañana es feriado todavía Hasta el miércoles no te veo Seguiré largo Total, no está tomando nada ¡Fuerza, bendita! ¡Que se escuche el zapato, el zapato, el zapato, el zapato! ¡Vamos, Dani, vamos, Dani! ¡Los nuevos hermanitos Fernández de la tarde! ¡Hermosa tarde, hermosa fiesta con Martín! Para todo el mecánico ¡Los nuevos! ¡Espera! Y así vamos finalizando a poquito, mis amigos ¡Fuije! Que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti y me lo pide Cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí Tu vida, el corazón no se ha olvidado, me lo pide Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda acabada Corazón, corazón, corazón duro El querer es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no lo creas Corazón Estamos románticos, estamos románticos Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue ¡Oh, Dios, fría! ¡Vamos a la vueltina! ¡Queremos escuchar a los apateadores! ¡En la última vueltina! ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche! ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos a patear! ¡Nos vamos a patear! ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Muchas gracias a todos por bailar! ¡Por venir a compartir esta hermosa fiesta, familia! ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigos! ¡Taco, taco, 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 taco! Arriba a los paisanos, arriba a los zapatos, arriba a los zapatos, establecimiento de las marías, la abuela chava mesera, y nos vamos, mucha gracia, hasta la vuelta, gracias, gracias, gracias. Y se fue, gracias, final, 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 hay aplausos para despedir a lo nuevo hermanito Fernández. AG Producciones.